¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay Y en este caso no, no es una partida normal de Call of Duty Ni de Little Nightmare ni nada Pero mira, 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 antes de empezar con la información De lo que tenemos para hoy voy a mandar unos cuantos saludos De la gente que se ha ido uniendo al canal Y ya os digo, para que yo os pueda saludar Que me hace muchísima ilusión Vosotros en vuestro canal tenéis que tener la opción activada De compartir vuestras suscripciones Porque si lo tenéis en modo privado yo no tengo Opción a ver que persona se me ha suscrito a mi Solamente me sale el número Pero ya está, así que bueno, pues haciendo un recuento De los últimos, que ya os digo que está siendo una locura Actualmente tenemos 47 Posiblemente hoy pasemos los 50 Incluso los 55, no lo sé, pero va muy bien Así que bueno, aprovecho ya para decir los nombres Rafa Murillo Camarena, Rodri Ortiz Jeff The Killer, Joseba MatixPro55 Edwin Esquivel y Por ahí son los que me salen, ya os digo, me haría ilusión Obviamente vosotros no sois los últimos Pero me haría muchísima ilusión que Sí que me pudiesen salir todos Y nada, pues por aquí ¿Qué es lo que estáis viendo realmente? Pues estáis viendo un gol GTI, este coche no existe en GTA ¿Cómo lo tengo? ¿Vale? Pues porque No se me ha ocurrido otra cosa a mí que hoy De decir, pues mira, pues me voy a poner el GTA V Que ya lo tuve en la Xbox 360 Digo, me lo voy a poner en PC Y ya de paso pues le incluimos algunos mods Y nada, pues esto es lo que estáis viendo por aquí, ¿no? Realmente Es una proposición este vídeo Porque me he pegado una currada que flipas Es súper complicado, tío Poner todo el tipo de código Introducir los coches Mover carpetas de script, de mods Es un lío que flipas Y yo os digo que una vez que ya lo tengo hecho Quiero aprovechar pues para hacer todo Lo que me dé realmente la gana ¿Por qué? Pues porque mira, tío Una vez que ya está hecho Pues como digo Si el trabajo duro ya está hecho Pues tío, aprovecha la situación Y haz un poco lo que te dé la gana Porque para eso es GTA V Y para eso existen este tipo de cosas Así que mira, pues por aquí podemos ver Todos los coches que podemos spawnear Que yo os digo que son todos Pero todos, ¿eh? O sea, todos No hay límite No hay ni de límite Y por aquí tenemos el Paint Random Que como podéis ver Pues puedes añadir los colores que a ti te dé la gana Pero realmente esto es el mod básico Así que La idea que yo quiero transmitir realmente para hoy Es que Si estáis a favor de hacer todo esto Comentadlo Dadle me gusta Y sobre todo Decídmelo por Twitter y demás Si alguno tiene alguna petición concreta De algún mod de la peña saltando O quitar la gravedad O cosas del meteorito O GTA V en el espacio Muchísimas, muchísimas cosas Un tornado Tsunami Hay de todo Hay de todo para poderlo meter Y yo sinceramente me comprometo A coger siempre los mods Más actuales Y que estén recién subidos En la página de De los desarrolladores De este tipo de herramientas Por decirlo de alguna forma Y traerlo de manera suida al canal Así que si estáis de acuerdo con ello Simplemente tenéis que comentarlo Y hacerme llegar la idea Y ya está Y yo de vez en cuando Me encargaré de hacer una review Hoy por ejemplo he estado viendo Una cosa Que era de los coches De Fast and Furious De la película Una locura El Mazda El Celica El Civic Y un montón de coches Ahí de Un pasote Un pasote La verdad es una locura De igual forma que en Minecraft También existen los mods Que por cierto Todavía no he subido Minecraft al canal Y sí que es cierto Que ya mucha gente me ha dicho Que le molaría la idea De hacer una Historia Ahí por ahí Súper entretenida En la que vosotros os involucréis Rollo Little Nightmare Como el capítulo que subí ayer Pero rollo Minecraft Así que bueno Pues podéis imaginar también Todas las libertades Que tenemos con los mods Y demás Así que hoy Más que nada Ha sido un vídeo informativo Para decir que ya tengo el GTA V En el PC Puedo hacer realmente Lo que me dé la gana Porque ya tengo las cosas principales Hechas Que han sido las más complicadas Que como digo Me ha llevado una paliza Tío Una paliza Que flipas De hecho lo he puesto ya por Twitter Estaba ya mareado De reinstalar De reabrir De mover carpetas Y demás Así que bueno Tiene celebración Porque pensaba que todo esto No me iba a funcionar O que si me iba a petar el PC O cualquier tipo de historia Por ahí rarilla Pero nada Estoy bastante contento Porque como veis ya Aparte del tema de los menús Y demás cositas fáciles Que he conseguido meter Este cochecito por aquí Que está bastante guapo Y mira ya que estamos Tío Vamos a ver si le podemos Hacer alguna cosilla por aquí Pen random Vale Fix Set belt On off Vale, vale, vale Speed bot Vamos a probarlo aquí Con el boost de velocidad Pero bueno Yo creo que esto no Va a terminar afectando Pero bueno Que como digo Es un pasote Así que nada El vídeo hoy bastante cortito Y ya sabéis Si estáis interesados En todo el tema este Tío Mira antes que nada Voy a despedirme Tío sacando un coche Sacando un coche pepino Tío Por cierto Estoy jugando mitad Teclado para el tema del mod Y mitad Mira tenemos ese Grandujón por ahí Tío Vehículo Car spawner Vámonos por aquí Vámonos por aquí Algunos de la policía Tío quiero liarla Quiero liarla Vale, vale Vámonos 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 gente Vámonos Por cierto Este coche Por cierto También me puedo cambiar De esa skin Y un montón de historias Extrañas Así que mira Vámonos por aquí Y este coche Tendrá algún tipo De modificación De pintura Vamos a ver Pen random No tiene Ah si, si, si Se le cambian las letras Se le cambian las letras Ahí va Que guapo chaval Me encanta Se vienen un montón De cosas nuevas Así que nada Pues ya aprovecho Para decir Que eso Muchísimas gracias Por darle Super caña Al canal Y todo eso Que sois unos máquinas Y bueno Que ya no os haya dicho Por twitter Personalmente O por donde sea Que ya sabéis Que a mi me gusta Mantener siempre Un contacto muy Activo Atención Que la tenemos por aquí Estupendo Bueno gente Pues ya está Pues patitas arriba Nos despedimos aquí Venga vámonos Se cae la puerta Tío Da igual Pero bueno Como digo Compartidlo Tío Compartidlo Y comentadlo Si estáis de acuerdo Con el tema De los mods Y demás Así que nada Pasadlo bien Con los videojuegos Y hasta mañana Y ya estáis de acuerdo Y ya estáis de acuerdo Y ya estáis de acuerdo Y ya estáis de acuerdo